Hola, crack. Mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. Hoy día vamos a revisar el tema número 14 que corresponde a el trabajo mecánico. Empezamos, ¿no? Profesor, ¿qué es trabajo? Obviamente es un trabajo físico, no es un trabajo al que tú puedas, al que está relacionado con la palabra que ya conocemos, ¿no? De trabajar. Aunque probablemente sí tenga algo que ver y lo vamos a comprobar ahora, ¿de acuerdo? Profesor, el trabajo mecánico suele interpretarse o suele simbolizarse con la letra B doble, ¿no? B doble es el símbolo del trabajo mecánico. ¿Qué decimos? Que siempre que nosotros ejerzamos una acción sobre un cuerpo, estamos generando trabajo. Profesor, cuando yo muevo algo, esa transferencia de movimiento, pues es el trabajo, ¿no? Obviamente cuando yo muevo algo o para mover algo, ¿qué aplico? Aplico una fuerza. Esa fuerza, al transferirle movimiento, estamos generando, ¿qué cosa? Trabajo mecánico. A eso se le llama trabajo mecánico, ¿de acuerdo? Y listo. Profesor, ¿características de ese trabajo? ¿Es una magnitud física escalar? Claro que sí, no es vectorial, no es vectorial, es escalar, no tiene dirección. ¿El trabajo mecánico es efectuado por fuerzas? Claro que sí, claro que sí. Es más, está estrechamente relacionado a la aplicación de una fuerza, pues. Porque sabemos que toda fuerza, lo que normalmente suele hacer es ejercer movimiento. Toda fuerza tiende a ejercer movimiento, ¿no? Por segunda ley de Newton. Por segunda ley de Newton. Tercer punto. Para que exista trabajo mecánico, ¿es necesario que exista movimiento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, pues. Si decimos que el trabajo es la medida o un... La medición de la transferencia de movimiento, pues tiene que haber transferencia. Y si no hay transferencia de movimiento, pues hay un trabajo que es igual a cero. La cantidad de trabajo es una fuerza F que se denomina bajo esta expresión. El trabajo de una fuerza F, aquí está, trabajo de una fuerza F. ¿A qué es igual? A más menos, más menos, la fuerza por la distancia. Profesor, estoy aplicando una fuerza para cierta distancia, ¿no? O sea, estoy jalando un bloque en cierta distancia, ¿no? Porque en un momento llego a detenerme porque me canso. Me canso y pues me detengo y quiero averiguar cuánto trabajo he realizado. Profesor, ¿este más menos qué significa? Pues voy a utilizar más cuando la fuerza esté a favor del movimiento. En pocas palabras, cuando la está impulsando, ¿no? Cuando impulse un bloque, pues la fuerza o el trabajo será positivo. Cuando esté incrementando su movimiento. Profesor, ¿cuándo mi trabajo es negativo? Cuando sea una fuerza que vaya en contra del movimiento. Cuando lo esté deteniendo. Eso es un trabajo negativo. Y listo. F es el módulo de la fuerza. D es la distancia. Obviamente las unidades en el sistema internacional. Y WF es la cantidad de trabajo, ¿no? La cantidad de trabajo. Profesor, cantidad de trabajo positivo. Habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que mi bloque se está moviendo hacia la derecha. Hacia la derecha. Esta es la velocidad. Mira, presta atención. Esta es mi velocidad. Mi fuerza tiene la misma dirección que la velocidad. Así que mi trabajo, ¿cómo es? POSI. Es POSI. Cuando mi fuerza vaya en contra de mi velocidad, profesor. Va en contra. Pues mi trabajo, ¿cómo es? Mi trabajo es negativo. Negativo. Profesor, ¿cuándo mi trabajo es nulo? Cuando no esté ni a favor, ni en contra de mi velocidad. De forma práctica, cuando esa fuerza sea perpendicular a la línea de movimiento. Yo sé que mi línea de movimiento es más o menos esta, ¿no? Mi línea bajo la que se mueve el bloque es esta. Más o menos por aquí. Yo me doy cuenta que la fuerza F es una perpendicular. Así que el trabajo, ¿cómo es? Cero, trabajo nulo. No hay trabajo ahí. Y listo. Profesor, ejercicios. Determine la cantidad de trabajo realizado por la fuerza F al desplazar el bloque desde A hasta B. Y listo, profesor. De forma directa, yo digo lo siguiente. Trabajo de la fuerza F, ¿a qué es igual? Es igual a... Profesor, el bloque se está moviendo hacia la derecha. O sea, es positivo, o sí, porque la fuerza está a favor del movimiento. La fuerza, el mismo módulo de la fuerza multiplicado por quién? Por la distancia. Y listo, chicos. Trabajo de la fuerza F, pues sería igual a lo siguiente, ¿no? Más, la fuerza es 10. La distancia, profesor, 5 metros. 5. 10 por 5, profesor, 50. 50, ¿qué? El trabajo tiene la siguiente unidad. Joules, ¿no? Decimos joules. Profesor, un joule... Un joule es lo mismo que decir, ¿qué cosa? Newton multiplicado por metro. Son lo mismo. Son lo mismo. Son equivalentes. Y listo. Suficiente con eso. 50 joules de trabajo. Profesor, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Una vez más, tengo una fuerza. Yo digo lo siguiente. Profesor, el trabajo... El trabajo aplicado por esa fuerza F, ¿a qué es igual? ¿Será posi o será nega? Como tiene la misma dirección que el movimiento, pues es positivo, profesor. Positivo, el módulo por la distancia. Fuerza por distancia. Y listo, profesor. El trabajo de la fuerza F es positivo, ya lo sé. La fuerza vale 15 y la distancia, ¿cuánto vale? Vale 8, ¿no? Profesor, ¿cuánto es 15 por 8? Sale 120, ¿no? Profesor, ¿120 qué? 120 joules, que es la unidad. Unidad de el trabajo. Y listo. 120 joules. Problema 3, profesor. Una vez más, tengo una fuerza. Y yo quiero analizar cuál es el trabajo realizado, ¿no? Trabajo de la fuerza F, ¿a qué es igual? Es positivo porque tiene la misma dirección. Esa misma fuerza por la distancia, ¿no? La fuerza vale 5 y la distancia vale 3. Profesor, sale 15. ¿15 qué? 15, 15 joules. Ese es mi trabajo. Y listo. Y listo. Siguiente ejercicio. La fuerza en esta ocasión tiene sentido contrario, profesor. Se opone al movimiento. Así que el trabajo de dicha fuerza será negativo, ¿no? El trabajo de esa fuerza será negativo y el cálculo es el mismo de siempre. Fuerza por, por la distancia. ¿El trabajo de la fuerza F es igual a cuánto? ¿La fuerza cuánto mide? 8 newtons. La distancia, 5. 8 por 5, 40. Menos 40, ¿qué profesor? 40 joules. Esa respuesta, ¿no? Profesor, problema 5. En esta ocasión mi fuerza ya no es horizontal. En esta ocasión mi fuerza es diagonal. ¿Qué hacemos entonces, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer esta fuerza. ¿En qué? En su componente horizontal y su componente vertical. Sus dos componentes. Horizontal y vertical. ¿En función a quién, profesor? En función a este 37 grados. Mira, observa, yo voy a tener esto. Yo tengo lo siguiente, mira. Tengo esta fuerza que es diagonal, obviamente. La fuerza es diagonal. Lo voy a poner un poco más de grosor. Yo la estoy descomponiendo. ¿En qué, profesor? En sus dos componentes. Primera componente, la de aquí. La horizontal. Y la segunda componente, la vertical. En función a quién la voy a descomponer. A este angulito. ¿Cuánto vale ese angulito? 37 grados. Profesor, yo sé que a 37 grados, ¿quién se le opone? A 37 grados se le opone 3K. El otro sería 4K. Y en la K, la hipotenusa sería 5 veces K. Profesor, 5K es dato. ¿Por qué? Porque toda la fuerza, ¿cuánto vale? Vale 60. 60 N. Profesor, 5K vale 60. ¿Cuánto vale K? 12, ¿no? El 5 va a dividir. Y K vale 12, profesor. Entonces, esta fuerza horizontal, ¿cuánto vale? 4 por 12 sería 48 N. Y esta fuerza vertical, 3 por 12, sería 36 N. Y listo, profesor. Y listo, profesor. Esto es 48 N. Lo voy a transcribir. Y esta fuerza vertical, pues es 36, ¿no? Pregunta, profesor. ¿Esta fuerza vertical ejerce trabajo? La respuesta es que no. Porque es perpendicular al movimiento. ¿Quién se ejerce trabajo? Pues es esta fuerza horizontal. La componente horizontal. Esta es la componente horizontal. Y digo lo siguiente, profesor. Trabajo de F sub X, que es la componente horizontal, ¿no? F sub X. ¿A qué es igual, profesor? Esta fuerza sub X. Bien, lo voy a poner así por si acaso, ¿de acuerdo? Para que lo recuerden. Este es el F sub X. ¿Por qué, profesor? Porque esta es la componente horizontal. Y aquí, esto es el F sub Y. F sub Y. Así se representa la componente vertical. El Y por la vertical, pues. Te das cuenta, ¿no? Trabajo de la fuerza sub X sería positivo para empezar. Porque está a favor del movimiento. La fuerza por la distancia, ¿no? Profesor, ¿cuánto es la fuerza en la componente horizontal? 48. 48, multiplicado por la distancia que vale, 5, 5 metros. 48 por 5, profesor, es 240. ¿Qué unidades, como es trabajo, son? Son joules. Y listo, profesor. Esta es mi respuesta. Bien, nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau.